¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de la Modern Leather Case para el iPhone 15 Pro. Esta funda está disponible para toda la gama de iPhone 15 y tiene un costo en la página oficial de NOMAD de 50 dólares. Es una funda fabricada en piel. Hay otra versión alternativa que está fabricada por piel de la marca Horwin, que es una peletería de Chicago, Estados Unidos, que tiene un costo de 70 dólares y es similar los colores y el tacto. Pero esta es la funda de piel fabricada directamente por NOMAD. Este es el color English Tan y también está disponible en color negro, color café oscuro y este color como más o menos caramelo. Aquí tenemos la funda, perdón, la caja de cartón reciclada donde siempre vienen los accesorios de NOMAD. Y vamos a empezar a conocer la funda de piel. La verdad me encantó este color. Es un color como caramelo. Me fascina. Nunca había tenido este color. Es un color de incorporación reciente. Y me gusta porque más o menos combina con mi card pocket de la marca Bellroy. Obviamente este ya tiene varios años de uso. Era más o menos de este color. Y bueno, ya saben cómo es el proceso de envejecimiento de la piel. Esta es la funda realmente. Es magnífica. Me parece muy, muy bonita. Vamos a verla un poquito más de cerca. Aquí tenemos que la funda tiene botones de aluminio anodizados en ambos lados. Un branding muy discreto de la marca NOMAD. Unas hendiduras laterales para ayudarnos a tener un mejor agarre. Y esta es la parte posterior que es completamente lisa. Nada de branding, nada. Un viser protector de cámara que se siente elevado, se ve bastante bien. Y en el otro lado tenemos botones de arriba y abajo y el botón especial para el de acción. En la parte inferior tenemos una apertura grande para cualquier tipo de cable USB-C, aperturas completamente simétricas para el micrófono y también para las bocinas y un par de anclajes para usar correas de mano. En la parte interior tenemos que está totalmente recubierta en microfibra. Entonces esto es un look muy premium que va a hacer que nuestro teléfono se mantenga bastante, bastante más cómodo dentro de la funda. En la parte interior no tenemos más nada y es importante, a ver si los puedo quitar, si se puede. Los botones de igual manera, a pesar de que son botones que están fabricados en aluminio anodizado, en la parte interior tienen una pequeña cinta, un recubrimiento, que nos va a ayudar a que el aluminio metal básicamente no haga contacto directo con los botones de nuestro teléfono y no lo vaya a rayar. Así que si eres de los que tienen este tipo de preocupaciones, no pasa nada, aquí queda completamente cubierto. Esta funda, vamos a ver cuánto pesa, aquí tenemos nuestra báscula, tiene un peso de 36 gramos. Ni muy pesada ni muy liviana, es una funda de peso bien, de peso bastante bueno. Entonces, bueno, miren nada más qué bonito es el color de esta funda. La piel, de hecho, justamente cuando la sacan de la caja, los que la vayan a comprar, huélanla. Realmente tiene un olor magnífico las fundas de piel de Noma, es un olor muy, muy, muy característico que tiene. Otra cosa, para que no se vayan a espantar los que no están tan familiarizados a los accesorios o las fundas de piel, este tipo de fundas son delicadas en lo que respecta a rayones y lo que respecta a manchas y oscurecimiento. Entonces, tienes que ser muy consciente que cuando compres esta funda se te va a manchar, se te va a rayar, va a ir desarrollando pátina, desgaste natural con el paso del tiempo. Y puede que ahorita la vean de un color, de hecho voy a hacer una review unos 3 o 6 meses después para que vean cómo han cambiado el color y es normal. Un ejemplo, este accesorio era originalmente más o menos de este color, un poco más claro. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el uso general, podemos ver cómo el accesorio va oscureciéndose de una manera natural, se va rayando, se va arrugando, o sea, es algo totalmente normal. Aquí podemos ver que la funda, a pesar de que está prácticamente nueva, tiene ciertas cicatrices, tiene ciertas hendiduras, rayas y ese tipo de cosas que son muy propias de este tipo de accesorios de piel. Con el paso del tiempo se va a ir rayando más, se va a ir oscureciendo más, va a cambiar de color, pero realmente así es el proceso de envejecimiento de la piel porque le va a dar un carácter propio muy, muy bonito. Es como cuando compras un par de zapatos de piel o unas botas de piel genuina y con el paso del tiempo empiezan a oscurecerse, rayarse y ese tipo de cosas. Es parte del envejecimiento de la piel. Entonces, bueno, vamos a poner nuestro iPhone 15 Pro en color titán natural. Y listo, aquí tenemos que la funda realmente ajusta perfecto en el teléfono, se ajusta muy, muy bien. De nueva cuenta, una vista para que puedan observar cómo se ve el teléfono dentro de la funda. Realmente se ve muy bonito, me gusta mucho cómo combina este color con el titán natural, es muy, muy bonito. Entonces, bueno, aquí de nuevo aquí tenemos la funda, aquí en la parte posterior no tenemos ningún tipo de branding de nada, solamente tenemos el acabado liso en color English Tan. Los botones son muy táctiles, son de aluminio, son sumamente táctiles los botones, se sienten bastante bien. Incluso el botón de que es de aluminio, de hecho los cuatro botones son de aluminio, pero ese tiene como que una textura grabada que nos va a ayudar a localizarlo más fácilmente al momento de querer presionarlo. O sea, se sienten muy bien, los botones son muy clicables, tienen un tacto bastante bueno, no tienen ningún problema. Y de igual manera entra y cabe perfectamente de manera uniforme y sólido al momento de poner el teléfono dentro de la funda. Entonces, al menos por esa parte está simplemente magnífico el ajuste que tiene tan bueno del case con el iPhone. Ahora, en el término, en las cuestiones de agarre, me gusta mucho que tengan estas hendiduras porque nos da un pequeño extra cuando estamos agarrando el teléfono así en comparación. O sea, yo sí siento una diferencia. A pesar de que el agarre no es tan escandaloso ni rugoso, se siente bien, se siente de manera natural esta hendidura lateral que tiene al momento de estar agarrando el teléfono y también al mismo tiempo nos da una sensación de que la funda es más delgada de lo que realmente es. Entonces, por esa parte está magnífico. Aquí vemos que la funda difícilmente se estira. Los bordes están fabricados en TPU color mate. El ajuste es bastante bueno, es rígida, no se estira tanto, todo vuelve a su lugar y bueno, considero que tiene un agarre bastante bueno. Ahora, una de las cosas que a algunas personas les gustan, a otros no, es que esta funda no está fabricado su cuerpo o su contorno totalmente de piel. Esta tiene bordes de TPU y tiene una parte posterior de piel. Hay otras marcas como Andar o como Bullstrap que son completamente de piel. De manera personal, y esto reitero, es únicamente algo totalmente subjetivo, a mí me gusta mucho que las fundas de piel sean de esta composición de dos materiales porque normalmente cuando tú se cae el teléfono, lo primero que hace contacto son estas partes de acá. Entonces, en las fundas de piel tradicional, que son de una sola pieza de piel, como por ejemplo la anterior funda de Apple, en dado caso de una caída, el teléfono se puede salir más fácilmente. Además de que la misma estructura del molde de la funda se altera y empieza a deformarse o doblarse. Y además la piel se pela de los lados y no me gusta cómo se ve. Aquí en este caso siempre, obviamente si el teléfono, esperemos que no, en algún punto si te llegara a caer tu teléfono, vas a tener esta parte de aquí y no va a pasar nada con la piel. Se va a mantener bien, probablemente uno que otro rayón, pero el impacto principal se lo va a llevar el contorno y se va a mantener en mejores condiciones por un periodo de tiempo más largo. Ahora bien, la cámara, y esto me sorprende que han mejorado bastante en estos últimos años, el borde de la cámara queda elevado y va a proteger perfectamente una proporción muy buena, y eso es lo primero que busca una funda, va a proteger de una muy buena proporción la cámara en nuestro teléfono. En la parte frontal, la protección no es tan escandalosa, pero de igual manera tiene un par de milímetros arriba. Acuérdense que tengo una mica grisal templado y bueno, al menos cuando el teléfono esté boca abajo, no va a hacer contacto directo con la funda. Esta funda es completamente compatible con Max 6, vamos a probarla, a ver qué tal. Este es mi Pop Grip de la marca PopSocket y aquí tenemos que queda bien. No se ve de la mejor manera, pero queda bien. No se cae tan fuertemente, o sea, de hecho no se cae. Los imanes se mantienen bien, se sienten bien. No son los imanes más fuertes que he probado, eso tienen que saberlo, no son imanes sumamente fuertes, pero considero que tampoco son malos. Están en una parte regular de ideales, vamos a manejarlo de esta manera. Un ajuste ni muy fuerte, ni muy débil. Bien, esta es la funda, la cartera de piel porque no encuentro la amarilla. Vamos a ponerla aquí. Ya está un poco fea, pero pues bueno, es lo que hay de momento. Y así es como se ve, más o menos un color un poquito más oscuro esta, pero se ve bastante bien. Entonces vamos a tratar de moverlo. A ver si se cae. Y no, realmente no se mueve tanto en su sitio. Yo me imagino que si lo muevo de una manera más violenta, que es algo que en el día a día no va a ocurrir, probablemente se caiga porque reitero, los imanes no se sienten tan, tan fuertes, pero sí lo suficientes como para funcionar en el día a día sin que se vaya a caer tu accesorio o se vaya a lastimar o algo así. Entonces por esta parte está bastante bien. Considero que sí pasa el test. Y de igual manera, con el cargador MagSafe, también se mantiene, se sostiene bien. Se sostiene bastante bien. Realmente no encuentro ninguna complicación. Vuelvo a reiterar, no son los imanes más fuertes que he probado, pero tampoco los más débiles. Considero que son completamente utilizables y te pueden dar bastante tranquilidad al momento de usarla. Ahora bien, mi opinión general acerca de esta funda es que tiene aspectos muy buenos. Es muy difícil para mí el tratar de, y ojo, esta no es ninguna, no es un video patrocinado ni nada. Yo lo compré totalmente de mi bolsa. Es una funda a la que yo, a mi gusto personal, es como que para mí una de las fundas definitivas de piel que podemos encontrar. Yo ya he utilizado Noma de muchos años atrás, como tres, cuatro años, y realmente todas mis experiencias han sido muy buenas con la marca. Cada año siguen mejorando y realmente me es muy difícil encontrar una parte negativa realmente de la funda. Tiene un acabado muy bonito. La piel, pues ya saben a lo que se atienen cuando compran un accesorio de piel. El borde está bastante elevado. El agarre está bien. Tiene la ascendidura. Los botones son muy premium, totalmente de aluminio, muy táctiles. La parte inferior está bien. O sea, la funda realmente tiene un nivel de protección medio, ideal para el uso diario. De hecho, aquí podemos ver el grosor de la funda. El grosor que tiene la funda, lo cual es una funda que no es nada delgada, se siente bien, y que va a proteger realmente nuestro iPhone. Probablemente, y eso, y nada más por decir algo, probablemente los bordes frontales podrían ser mejores, pero realmente se siente bastante bien. No es una funda que está fabricada para resistir a altos golpes, alto impacto y nada. Es una funda ideal para el uso diario, para los que les gustan los accesorios de piel. Hay una variedad de colores. Les digo, este es el modelo English 10, que es como un color caramelo. Hay un color café más oscuro, y hay un color completamente negro. O sea, hay de todo tipo de colores. Realmente, la gama de colores está bastante buena. Y reitero, si estás pensando en comprarte uno de estos cases, de manera generalizada, si estás pensando en comprarte una funda de piel, recuerda, la piel se oscurece de manera natural, la piel se raya, porque esta funda la están viendo, y este es el día 1. Obviamente voy a hacer un video después de unos 3 o 6 meses para ver cómo va el envejecimiento de la funda, pero estos son los días, pues realmente, no el día 1, sino los primeros días en los que estamos probando esta funda. Y realmente, se los advierto, es una funda que se raya, ya tienen que estar ya advertidos sobre este tipo de situaciones. Si ya has utilizado este tipo de cases, ya estás familiarizado con las fundas de piel, cómo envejecen y todo, entonces queda completamente de sobra. Sin embargo, si eres un usuario nuevo que va apenas a experimentar con las fundas de piel, sí es algo a tomar en consideración. Porque a pesar de lo que la gente dice de las fundas fine woven, realmente la piel también envejece, simplemente lo hace de una manera diferente. El fine woven se mancha, se pone todo feo, se raya, y realmente la funda también se raya, porque se va a rayar muy fácilmente, si le pasas la uña, obviamente se va a rayar, pero el cambio de color que va teniendo la funda de manera natural es muy, muy bonito. Reitero, como unas botas viejas, como una chamarra de cuero antigua, va a desarrollar un color muy, muy bonito. Entonces, bueno, esta es mi reseña de la Modern Leather Case de la marca Nomad. Definitivamente es una funda que vale la pena revisar si eres amante de las fundas de piel. Si te quedaste esperando un case de piel, definitivamente es una muy, muy, muy buena recomendación. Una excelente combinación entre uso diario, resistencia, y además el look y el feeling tan bonito que tiene las fundas de piel. Espero que te haya gustado mucho este video. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que me quieras contar acerca de las fundas de piel y las fundas de Nomad, ya sabes, en la sección de comentarios, si te gusta el contenido, suscríbete, ya sabes, es gratis y nos vemos a la próxima.